Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan Esta mañana en la entrevista de Hechos AM hablaremos sobre cómo la violencia está impactando en la niñez en el país y el papel que están desarrollando algunas de las instituciones para minimizar el problema, el impacto para hablar de este tema. Está con nosotros la directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, Zaira Navas. Zaira, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muy buenos días. Un saludo a toda la población salvadoreña. Está también la directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, Elisna. Elda de Ortiz está con nosotros. Doña Elda, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Zaira, me motivó a hacer este programa, lógicamente, después de este caso de la niña de Tecoluca, San Vicente, de Jennifer, que fue asesinada en las últimas horas. Y bueno, uno se pregunta cómo está impactando realmente el tema de la delincuencia, de los actos delictivos en la niñez y la adolescencia en nuestro país. ¿De qué manera está impactando? ¿Cómo está creciendo esta generación realmente? ¿Qué es lo que estamos cosechando? A partir de que estos niños, lógicamente, no solo están siendo víctimas, sino que también están siendo testigos de una situación. Y de repente uno se pregunta, estos chicos menores de 18 años, digo, que son considerados prácticamente como niños adolescentes, son víctimas o victimarios en esta situación de violencia que está viviendo nuestro país. ¿Cómo lo estás viendo tú como directora del COUNA? Bueno, en primer lugar agradezco el espacio para abordar un tema tan importante al que la sociedad debe prestarle especial atención. Además, quiero aprovechar para externar por parte del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia un profundo rechazo a un hecho tan lamentable, tan grave como este de la niña, que lamentablemente se produce de manera muy frecuente en nuestro país, que revela precisamente la violencia encarnecida en nuestras comunidades y cómo la violencia golpea a nuestras niñas y niños. Yo debo comentar, Romeo, que lamentablemente nuestras niñas, nuestras adolescentes, son en su mayoría las principales víctimas de este grupo etario. Es decir, son las niñas y las adolescentes las que además de sufrir la violencia social que hay en nuestro país, la violencia por su condición de ser mujeres, porque este caso que hemos visto es una niña que ha sido violada, golpeada, cercenada, y por su condición de ser niña. Hubo una violación, hubo un asesinato, ahí lo que se está manejando, y yo realmente quiero hacer un llamado a toda la sociedad salvadoreña a tener cuidado en este tema de responsabilizar de manera directa previo a una investigación penal en este caso. Obviamente debemos esperar el resultado penal, es lamentable que las familias tengamos que sufrir y que los niños tengan que ver este tipo de violencia. Pero en este caso particular, yo sí quisiera referirme a lo que se está advirtiendo en medios de comunicación respecto a que una persona de este tipo, por haber sido amenazada, ha cometido una barbarie de esta naturaleza. Yo sí creo, y como abogada voy a opinar en este tema, sí creo que es importante que la violación es un delito que tiene características distintas, requiere condiciones físicas y requiere características especiales. Esto no quita a que vivimos en unas condiciones de amplia vulnerabilidad y vulneración social, no quita a que muchas personas son amenazadas por las maras y las pandillas para cometer determinados delitos, entre ellos los niños. Pero en el caso de una violación, se requieren otras características y yo sí creo que es importante que se establezcan las responsabilidades que realmente hay en un caso tan lamentable como este. Ya para llegar a responder lo que tú me planteabas. Bueno, los niños están, desde hace muchísimos años, nosotros, muchos de nosotros crecimos como una generación en condiciones de violencia social, a veces mucho más altas que en otra oportunidad. Como en este país no hubo un proceso de reconciliación, de saneamiento, no hubo un proceso de atención psicosocial de estos altos niveles de violencia, ahora lo que estamos viendo precisamente es cerrando los espacios para la niñez y la adolescencia y volviendo a este sector, a este grupo poblacional todavía más vulnerable. ¿Qué es lo que viven nuestros niños y niñas? Están creciendo en ambientes o entornos sumamente violentos. En este momento, y esto es una cosa delicada, los niños de hace 20 años, 15 años, ahora son pandilleros en algunos sectores de nuestro país porque lamentablemente la delincuencia de este tipo está sectorizada y lamentablemente ataca fundamentalmente a nuestra gente con menos recursos económicos y a nuestra gente más pobre. Esos muchachos de entonces, allá al final de los 80, principios de los 90, que empezaron a conformar estas maras que no tenían este nivel de organización, de criminalidad que tienen ahora, empezaron a recibir respuestas violentas por parte de la sociedad. Como lo está pasando ahora mismo, ¿no? Como está pasando ahora mismo. Ahora hay que diferenciar entre el tipo de violencia social que se ejercía en aquel momento, es decir, las maras lo que hacían era pedir un colón, después una cora, después un peso, pero su escalada en el tema de violencia, su incursión en el crimen organizado, incluso hay que decirlo, creo que es importante que la población tenga claro que este tipo de hechos de violencia que estamos viendo ahora son actos criminales que ya tienen connotaciones de crimen organizado. Pero lo que quiero comentar en este caso es que esos chicos crecieron en esas condiciones violentas, ingresaron y se incorporaron a esta organización violenta, tuvieron hijos, estos hijos han crecido en ese entorno violento, un porcentaje alto de estos hijos. Son los jóvenes hoy de 14 años, de 12, 15 años, ¿no? Correcto, en condiciones sociales totalmente adversas para crecer y desarrollarse como cualquier ser humano, sino en una condición que les hace o ser víctimas directas de la violencia por las relaciones que tienen sus familiares o verse obligados por las condiciones familiares a incorporarse a estos grupos criminales. Ok, Zaira, a través de sus políticas, antes de darle la palabra a la directora de Lisna, ¿no? A través de, a ver, ¿cómo está haciendo el Estado? ¿Qué políticas está desarrollando el Estado para interferir en ese fenómeno que tú lo estás describiendo muy bien? Es decir, jóvenes hace, ¿qué? 20 años que eran niños, hoy son pandilleros, pero estos pandilleros están teniendo, lógicamente, a sus hijos, que son los que hoy tienen 14, 15, 12 años, ¿no? ¿Qué está haciendo la ley Lepina? ¿Cómo estamos interviniendo? ¿Cómo estamos tratando de romper ese eslabón que va transmitiendo la violencia de generación en generación, entonces? Sí, solo aclaro que no es inmediato que un hijo de pandillero deba por determinismo llegar a ser pandillero, pero está en un contexto sumamente adverso para esto. Bueno, precisamente hace dos años apenas, El Salvador por primera vez tiene una política nacional de niñez y adolescencia. Esto es las grandes líneas de Estado, el acuerdo y el consenso estatal para trabajar el reconocimiento, el ejercicio de los derechos de niños y niñas, que pasa obviamente por algo que es un problema estructural en países como el nuestro y particularmente en El Salvador, por satisfacer o garantizar los derechos esenciales. Y uno de los derechos esenciales que están siendo vulnerados para nuestra niñez y la adolescencia es el derecho a tener familia. Entonces, la política de niñez y adolescencia tiene cuatro grandes estrategias, cuatro grandes líneas, que están orientadas fundamentalmente a los derechos de supervivencia, crecimiento y desarrollo, a protección, que es precisamente niños que están en condiciones de vulnerabilidad, y a participación. El gran consenso en el que hemos llegado en este dos años, año y medio en que está vigente la política de niñez y adolescencia, ha sido precisamente que las instituciones del Estado y particularmente el gobierno central, que ya lo ha declarado en el plan quinquenal, defina la inversión social como una prioridad de Estado. Invertir en la niñez es precisamente mucho, y eso es bueno, en los últimos tiempos se está hablando mucho sobre la prevención. Hace diez años, Romeo, tú recordarás, era pecado o prohibido, pecado capital y prohibido hablar de prevención en este país, porque todos demandábamos represión. Hoy creemos que es necesaria la represión, pero si no atendemos estas causas que generan la violencia, vamos a seguir en crecimiento cada vez más. Entonces, la política pública, ahora la de niñez y adolescencia, armonizada con el plan quinquenal, lo que prioriza es la inversión en los territorios de mayor vulnerabilidad. ¿Inversión de qué tipo? Inversión social, esto significa programas sociales, infraestructura. Pero están llegando estas políticas, Zaira, hasta esas comunidades donde antes llega la represión, antes que llegan las políticas probablemente llegue la represión, o antes que lleguen las políticas probablemente llegue la delincuencia. Precisamente esos son los ajustes que estamos haciendo en este momento. Una vez se define la prioridad, se establecen las líneas de acción, a la par deben ir estos dos componentes. El rumbo, si tú te das cuenta de la situación de violencia, ha tenido una escalada en los últimos seis, cinco meses, que ha tenido mayores repercusiones a principios de este año. Esto nos lleva, obviamente, a dar un giro para la manera en que entramos a los territorios. Hay, además, una concurrencia del esfuerzo que se hace desde el Plan El Salvador Seguro, que el método en este caso es priorizar un determinado territorio, activar a la organización comunitaria, porque esa es la estrategia, no es desde el gobierno central que se resuelve o desde San Salvador todo se va a llevar los servicios, porque esos son servicios itinerantes, es decir, llegan y se retiran. El tema es garantizar que el tejido social local se mantenga, se active, eso es lo que se está tratando, se está impulsando en este momento en Ciudad Delgado y en Zoyapá. Hay muchas preguntas sobre esto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo más debemos de esperar para que comience a verse resultados y romper lo que digo yo, este eslabón de violencia que se transmite de generación en generación? Pero, de todas formas, doña Hilda, está el debate, yo sé que usted maneja el tema de los programas del ISNA, pero está el debate de que si estos niños, que por cierto, mire, según el dato de UNICEF, a abril, ¿no?, a abril de este año, había más o menos 111 menores de 18 años que habían sido asesinados, de los cuales 12 fueron del sexo femenino y 99 del masculino, dice, de edades comprendidas entre los 14 y 17 años, eso abre el debate de que si estas personas, bueno, estas lógicamente, personas muertas son víctimas, ¿no? Pero abre el debate de que si estos niños que están ahí en las comunidades, algunos que son utilizados para las extorsiones, algunos que ya son, lógicamente, personas que han asesinado, ¿verdad?, menores de 18 años, son víctimas o victimarios en esta situación? Muy buenos días, en realidad este es un tema bastante amplio, justo hace poco venimos de un evento exactamente viendo de víctimas y victimarios, porque el niño es víctima y luego se convierte en un victimario también. En el caso de Lina, que es el ente que ve los programas de atención a la niñez y a la adolescencia, nosotros tenemos un programa especial, atención a las víctimas de violencia de varios tipos, ahorita estamos incluso estudiando todo lo de la violencia social, porque es otra característica que se ha venido sumando a todos los indicadores de violencia sexual, de la situación de calle del niño, del abandono. Nosotros en el año 2014 atendimos a casi 200 niñas y niños que fueron vulnerados de sus derechos, especialmente de la violencia sexual. Para eso tenemos un programa especial que se llama Cambia tu Vida, que es un programa que dura 12 meses calendario, que es para poder ayudar a sacar a la víctima de esa situación de violencia. Esos son los niños que ya están en el ISNA, ¿no? Esos son los niños, no, no son los niños que llegan directamente al ISNA. El ISNA desarrolla programas y dentro de esos programas está el programa de la atención de la primera infancia, que es nuestra primera escala de atención a esta niñez, que son dentro de los centros de desarrollo infantil y los centros de bienestar. Ahí tenemos un E fundamental en esta parte de la atención. Luego tenemos un programa de promoción de los derechos y el programa en sí de atención a esta niñez. Como mencionaba, solo de enero a diciembre, 159, y de esos 153 fueron niñas violadas y niños 6. Y para ellos tenemos un programa, ya sacamos a un grupo en que ha superado esa crisis. Pero también a los niños que han sido violadores, los recibe el ISNA dentro de los centros de inserción. Nosotros solamente en el año 2014 recibimos, y que están dentro de los centros de inserción, a 164 menores que causaron violación sexual. Causaron solo la violación sexual a niñas y a niños. Tenemos ese programa especial en que es una responsabilidad de ley, en que ha dado fruto realmente para sacar de esa situación a los niños. Pero la violencia social es otro elemento que el señor presidente hace un par de meses, tanto al CONA como al ISNA, nos ha pedido especial atención en que hagamos un programa, especialmente en el ámbito de los 50 municipios y especialmente en los 10, donde más hechos violentos hay en la violencia social. Cómo nosotros podemos atender y realizar acciones. Por eso está el programa de la Ciudad de la Niñez y la Adolescencia en Santa Ana, que va a ser un programa especialmente de prevención de la violencia. Y sale de las características que actualmente ha desarrollado el ISNA, que es atender a la víctima y atender al victimario. O sea, nosotros atendemos las dos caras de la moneda. ¿Cada vez hay más niños y adolescentes que están llegando al ISNA, que están siendo en los centros de readaptación, se llama, no? Hay centros de acogida de emergencia, los centros de protección y los centros de inserción. Los centros de acogida de emergencia son los niños y niñas adolescentes, que nos envían las juntas de protección. De distintas edades. Hasta los 18 años. Luego pasan a diferentes centros. Nosotros tenemos 11 centros a nivel del país. Tenemos incluso el centro regional de trata. Y en cada centro se van colocando según los programas y según la tipología del cual la Junta de Protección ha enviado. Tenemos una gran lista de cuidados desde la orfandad hasta como el hecho en este caso de protección social, que ya este año es que se ha ampliado en que nos están mandando ya niños y niñas para protegerlos de la violencia sexual de las malas. Zaira, ¿cuáles son las características de los hogares de donde vienen o de las comunidades de donde vienen estos niños en su mayoría? Bueno, sí es importante aclarar que, como ya decía al principio, los niños tienen estas condiciones particulares. Algunos hijos de pandillas, de miembros de pandillas, mamá o papá o ambos, que están en esta especial condición de vulnerabilidad. Obviamente, en su mayoría, más del 98% son familias que provienen de muy escasos recursos. En algunas oportunidades son familias desintegradas, una alta incidencia de niños que tienen a sus padres en las cárceles o una gran mayoría de ellos que han crecido o se han criado con su abuela, con una tía, incluso con terceras personas. Otro factor u otra característica de la población que se ha identificado está siendo vulnerada por ingresar a la pandilla son obviamente aquellos que viven con sus familias o que viven en condiciones que les permite estudiar y tener algún ingreso, pero que viven en zonas de alto riesgo. Esto significa que en su trayecto hacia la escuela, mientras quedan solos en la casa, también son amenazados y en algunos casos son obligados a incorporarse o a realizar algunas actividades que realizan las maras. ¿Qué tipo de actividades se les obliga a realizar a los niños? Y estamos hablando, y esto es muy importante que la población lo sepa, estamos hablando de la utilización de niños de menos de 10 años en algunos casos. Los niños entre 8 y 12 años son utilizados por las maras para vigilar la presencia policial, para vigilar la presencia de las instituciones del Estado en los territorios. Quiero decir que lo que nos ocurre es que las instituciones llegamos y podemos entrar a las comunidades, no es cierto que no entremos, pero tenemos vigilancia de estos grupos delincuenciales. ¿Pero eso qué significa? ¿Que hay lugares donde no pueden entrar? No, sí podemos entrar. ¿Con qué objetos son vigilados? Obviamente, precisamente para tener control, para identificar qué es lo que estamos haciendo, cómo no estamos haciendo. Decir que... Pero no hay obstrucción, digo, solo hay vigilancia. En la mayoría de casos, cuando se trata de instituciones que prestamos servicios, y esto es importante llamarle a la población, también mucho depende de la población la garantía que las instituciones permanezcamos ahí. Obviamente, es nuestro deber, nuestra obligación, estar en los territorios. Pero muchas veces, y vuelvo al tema de cómo se usan los niños y niñas, nosotros vamos a los territorios, ingresamos muy bien, obviamente, hay un grupo de jóvenes que se acerca y pregunta, ¿qué hacen aquí? ¿A dónde vienen? Etcétera. Es decir, muchos adolescentes presionados y obligados para incorporarse a estos temas. Y otro grupo de adolescentes, particularmente de 13 años en adelante, está buscando incorporarse a la pandilla, y eso es una cosa a la que debemos ponerle mucha atención, ojo en las casas, y busca incorporarse a la pandilla porque siente una... por buscar un sentido de identidad, porque algo no encuentra en su hogar, algo está ocurriendo que lo expulsa del seno familiar, porque no tiene familia, porque no hay alguien que esté pendiente de él, porque sufre violencia. Yo creo que es importante analizar este fenómeno desde la luz de los niños que son víctimas de violencia también. Romeo, de 14.700 casos que recibimos por vulneraciones a derechos de niños el año pasado, más del 73% son por violencia física o sexual en los hogares de estos niños y niñas, cometidas por padrastros, por tíos, por vecinos, o por personas que están en el ámbito familiar. Es decir, que la violencia se gesta en los hogares, se reproduce en esta comunidad, y obviamente hay todo este círculo de crimen organizado que está atento para captar a nuestra niñez y adolescencia, usarla y dañarla. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial. A ver, solo les comento rápidamente que hay, entiendo una propuesta, o va a haber una propuesta, les leo textualmente, la diputada por ARENA, Patricia Valdivieso, dice que presentará este martes proyecto de reforma, un proyecto de reforma a la legislación penal en el país, en el sentido de que se permita aplicar la denominada castración química para los violadores sexuales. Supongo yo que situaciones como la de Tecoluca, donde esta niña, además de haber perdido la vida en manos de esta persona, fue violada, pues motiva este tipo de situaciones, y ojo, porque podría tener eco en la población, como por ejemplo el tema de la delincuencia, cuando la gente ya está exacerbada, digamos, o está diezmada por la delincuencia, y cuando le preguntan si el ejército tiene que salir a las calles, pues dice que sí, este es un caso similar, donde hay ejemplos como este de Tecoluca, y le pregunta a la gente qué se debe de hacer con las violaciones, pues aquí está una de las propuestas que según la diputada Patricia Valdivieso, del partido de ARENA, podría funcionar. Hacemos la pausa, regresamos. A ver, estamos de regreso, doña Hilda, si nos proporciona, en la pausa comercial nos está hablando sobre las cifras, para que sepamos más o menos cómo está la situación, antes de continuar, con Zaira, respecto a este tema, de cuál es el ambiente que rodea a los niños y adolescentes, y bueno, cómo hacer ante esta situación, que si no es en la comunidad, es camino a la escuela, si no es saliendo de la escuela, donde encuentran, digo, ese vínculo con las pandillas, o ese vínculo con la delincuencia que les afecta. Pero, ¿cómo está el tema de los privados de libertad hasta esta altura, doña Hilda? Como mencionaba, nosotros tenemos cuatro centros de inserción, no le llamamos cárceles, porque es un proceso donde formamos al joven para que luego, cuando llegue a su comunidad, realmente se inserte a la comunidad. De estos, hasta el día de hoy, tenemos 634, de ellas son 78 niñas, adolescentes, y el resto son jóvenes varones, entre ellos, que proceden de una pandilla, supera los 400, es decir, que el joven que de verdad llega a nuestro centro de inserción, en que no pertenece a una pandilla, realmente bien poco, significa, la mayoría tiene un vínculo de una de las maras más fuertes, y eso lo tenemos en dos centros específicamente, vinculados, en Aguachapán y en Hilo Vasco, en que es la 18 y es la MS. ¿En qué porcentaje estos jóvenes han cometido delitos? En realidad, el mayor porcentaje es de homicidio y extorsión, por el cual... Bueno, delitos siempre han cometido, por eso están ahí, ¿no? Más bien, la pregunta era, ¿en qué porcentaje han cometido homicidios? En realidad, el porcentaje más alto es homicidio, del cual él está cumpliendo una pena. ¿Esos son menores de... A ver, adolescentes, ¿no? ¿Entre qué años? De 12 a 17 años. De 12 a 17 años. Y está la otra población, que son ya más bien considerados niños y niñas, ¿no? Sí, los niños, que son los que tenemos en el área de protección, en que están dentro de los 11 centros a nivel nacional. También desde ellos hay un porcentaje que en la cual hay un vínculo, pero han sido llevados a LISNA para protegerlos, para que ninguna de las maras realmente cometan más homicidio con ellos. El porcentaje que tenemos hasta el día de hoy de personas que están vinculadas a una de esas maras son 52 personas y de su mayoría son jóvenes varones. ¿52 niños? 52. Ajá. Estos niños, llegan a LISNA ¿por qué? ¿Por qué? ¿El hogar ha sido desintegrado? ¿Por qué los padres han cometido algún delito? Hay diversos motivos, pero el motivo de por qué los protegemos es para que en su comunidad ninguna de las dos maras realmente lo asesine antes de que se haga, bueno, para poderlo proteger de verdad de su vida. Esos son 52 que tenemos nosotros, pero los demás niños que llegan por protección están por el maltrato, el maltrato físico, el maltrato psicológico, abandono, la desintegración familiar, aunque nosotros la ley igual nos mandata en que primero hay que buscar el vínculo de la familia, hay que trabajar con la familia, pero cuando ya no se encuentra ese vínculo, LISNA asume ese rol con el Estado. Zaira, al igual que muchas personas que hacen un trabajo intenso en favor de la niñez dice eso exactamente, hay que trabajar el vínculo de la familia, hay que buscar la identidad de la familia, la cohesión de la familia, pero Zaira, como en este país hay de todos de repente que nos están viendo en este momento dirán, mire, es que no manda ya la familia en las comunidades y en los hogares quien manda es el joven de 12 años, el adolescente de 12, 14 años y no le hace caso ni a la abuela ni al abuelo y si le hace caso al líder de o si usted quiere al cabecilla de los pandilleros que está ahí que lo ve diariamente que más bien pasa más tiempo con esas personas que con los padres y las madres entonces como pueden intervenir los padres de familia como pueden cohesionar la familia si no son ellos los que tienen el control de esa situación y probablemente haya poca presencia de estas instituciones del estado que son importantes para eso bueno yo creo que si es importante distinguir tú has hecho exactamente esta distinción de la forma en que los niños y las niñas son cooptados por las maras y las pandillas pero aquí es importante separar las responsabilidades el primer responsable del cuidado y la crianza de un niño o una niña es la familia o sea aquí hay que tener mucho cuidado si un niño o una niña a los 12 años tiene actitudes rebeldes esto es porque en la familia no se gestó el apego no se establecieron normas de disciplina que garanticen que el niño tenga una estructura que tenga orden que tenga algunos valores que tenga características que le permitan integrarse adecuadamente a la familia y que se desarrolle reconociendo sus responsabilidades y reconociendo además sus deberes y todas esas medidas de protección que deben realizarse en el seno familiar hay una seria responsabilidad familiar entonces si ya a estas alturas tenemos a un chico de 12 años que se nos va de la casa aquí lo que tenemos que pensar es que es lo que se ha hecho en el hogar precisamente porque el niño se va de la casa son supuestos distintos al niño o niña cuya familia tiene que salir a trabajar todo el día que lo deje en una situación de exposición esto es algo en lo que debemos participar todavía más la comunidad y el estado para proteger a estos niños son importantes los centros de cuidado diario en estos casos son importantes los centros de desarrollo infantil por eso es que la apuesta estratégica del gobierno y que está claramente definido en el plan quinquenal es dar un giro y atender a la primera infancia en la medida que invirtamos que protejamos a estos niños chiquitos que tengamos condiciones para que ellos se desarrollen y que en lugar de estar expuestos en sus hogares solos porque son hijos de una madre que es la única que tiene que mantenerlos y que estén en estas condiciones lo mejor es que estén en procesos educativos sin embargo yo quiero acotar en esto esto es la gran apuesta que tenemos invertir en primera infancia para evitar y romper ese círculo de violencia pero hoy por hoy las familias que ya tienen a niños de 10, 12 años que están que ya entraron en esta etapa de rebeldía y en esta etapa de no cumplir las normas del hogar tienen que hacer una intervención inmediata aquí si es importante decir este tema el niño o niña que busca una identidad externa es porque algo le está faltando en el hogar por eso distinguíamos los distintos niveles no es la mayoría de casos los que son amenazados para incorporarse a la pandilla esos son casos especiales que obviamente requieren ya intervención de terceros en este caso para proteger el grupo familiar incluso pero en la gran mayoría de casos de lo que se trata es hijos de personas que ya están involucradas en la pandilla y aquí precisamente es ese llamado a estas madres que todos los días vemos llorando porque su hijo o hija ha sido víctima de delincuencia en muchos de los casos están muriendo incluso niños y adolescentes en enfrentamientos con las autoridades y aquí pues el llamado es a responsabilizarnos del cuidado de nuestros hijos e hijas pero por otro lado aquellos que requieren una protección familiar y aquí es donde nosotros estamos en este momento dando protección como bien lo plantea Helga aquellos niños que definitivamente han sido amenazados por incorporarse a una madre importante eso pero como recuperar la autoridad fíjate bien que hay dos autoridades de alguna manera que se han perdido una es precisamente la autoridad del estado porque no si no hay presencia del estado en esas comunidades no hay autoridad la autoridad se establece mediante la presencia del estado en esas comunidades y la otra es como se recupera la autoridad de la familia de los jefes de hogar de familia ante estos jóvenes que están en rebeldía respecto a la familia asumiendo lo que nos corresponde asumiendo lo que nos corresponde no es posible que un adulto ojo con esto que un adulto nos diga yo no puedo controlar a mi niño de 10, 12 años por favor este es un tema de no querer asumir nuestra responsabilidad cuando hay una disputa con un cabecilla de pandillas ahí es un tema complicado no aquí estamos en otro supuesto estoy diciendo el niño que en estas condiciones y que dice se me va de la casa porque yo no lo puedo detener aquí hay una responsabilidad familiar el otro supuesto es que es amenazado que eso pasa muchísimo que es a lo que le estamos justo atendiendo en este momento que es amenazado entonces también hay un rol de la familia para proteger a su hijo para buscar una alternativa y aquí Elda planteaba que en algunos de los casos es la misma familia la que pone en riesgo porque estamos hablando de núcleos familiares en el cual tiene una participación cualquiera del núcleo familiar en otros casos no toda la familia no está involucrada en la situación de violencia y de lo que se trata es que nosotros Estado le estamos buscando alternativas a estas familias para salir de ese círculo de vulneración respecto a lo que tú decías que el Estado no está yo diciendo con este punto en la medida que insisto si hay presencia estatal lo que hay que reconocer es que el índice de violencia la suficiente es la que no existe y lo que debemos garantizar más allá es una cohesión social entre la presencia del Estado y la presencia comunitaria que gesta precisamente esas condiciones que garantizan su seguridad no es que estamos en ningún momento hablando que la policía no debe estar por supuesto la policía juega un rol determinante y es necesario que estén los territorios yo quiero decir que el Estado está presente desde el momento de que está la municipalidad está la unidad de salud del centro escolar por eso uno de los programas para mí importantes que desarrolla el INNA en coordinación con todas las instancias es el triple E donde todos realmente convergemos en una sola en este programa el triple E triple E en que se está reproduciendo inició en uno de los municipios conflictivos San Martín y se ha ido reproduciendo en otro municipio ¿en qué consiste este? donde este programa de triple E donde todas las organizaciones no gubernamentales y gubernamentales participamos tiene que ver con el trabajo hacia la familia donde la familia incluso debe comprometerse a una cuestión tan simple de darle un abrazo a su hijo parte de ese programa es el abrazo seguro el de mostrar el cariño porque realmente hemos llegado a una simplicidad que los padres no expresan ese cariño y por eso a lo mejor muchos niños y jóvenes creen de que en la calle encuentran eso está la parte de educación está la parte de salud en realidad ha sido es un programa exitoso lamentablemente a veces sacamos la noticia de la víctima pero no todos los que hemos recuperado y rescatado de que ya no estén o estén al paso de una mara ese es uno de los programas que hoy por hoy lo vamos a ampliar a nivel nacional y la ciudad de las niñez va a ser nuestro referente en esta parte de los programas es como el programa que tenemos para la atención de las niñez y adolescencia retornada para que no vuelvan a hacer ese nuevo recorrido es decir estamos presentes lo que pasa es que lo que duele es la muerte y ese es lo que sacamos pero todo lo que hemos recuperado yo creo de que también hay que resaltarlo porque es cierto tenemos a uno pero hemos salvado a cinco y esa es parte de nuestro programa en el Cambia Tu Vida el Cambia Tu Vida de verdad yo invito a que se conozca porque hemos recuperado a cantidades de jóvenes y han reconocido de que ellos no son los culpables en que han sido víctimas de una violación oiga doña Hilda que piensa de esta propuesta solo para que no se me pase por alto de la diputada Patricia Valdivieso de la castración química se llama en realidad sería de estudiar la propuesta porque tampoco es de evitar de que de castrar a todo joven que se nos ponga al frente lo que creo que hay que trabajar en todo lo que es la prevención lo que nosotros le llamamos la prevención primaria deberíamos de estudiarla yo creo que nos va a llegar el momento de revisarla y tomar nuestro punto de vista pero no podría dar una agilidad de esa idea a Zaira la veo más escéptica cuando oye esta propuesta si obviamente nosotros entendemos el nivel de indignación de molestia por una situación tan terrible como esta que acabamos de presenciar que por cierto se da con más frecuencia de la que los medios destacan yo le informo que más del 30% de casos que nosotros recibimos son por vulneraciones a la integridad sexual de niñas y niños sin embargo este tipo de fenómenos no resuelve o este tipo de medidas no resuelve problemas tan graves como este porque como sabemos la violación se da con una característica particular que es un daño físico a una niña o a un niño pero lamentablemente no es solo con la introducción del órgano genital que se produce la violación hay otros métodos de daño físico y psicológico a las niñas y niños que demandan medidas mucho más complejas mucho más integrales que vengan precisamente a atender lo que está generando que tengamos una sociedad bastante violenta y que estas situaciones de violencia sexual que es importante decirlo en la gran mayoría de casos más del 53% de casos los responsables de la vulneración de la violación o de la agresión sexual son gente del entorno familiar o gente que conoce a la persona eso es importante investigarlo y determinarlo porque estas soluciones inmediatistas no resuelven el problema y mucho menos cuando no se ve antes de ir a la pausa comercial doña Hilda tiene toda la razón cuando dice presencia del Estado hay pero tú también decías una cuestión importante a ver la suficiente no porque no hay la suficiente falta de recursos falta de organización falta de reorientar el presupuesto a una cuestión tan clave como tú dices que como es la familia como tal si hay un tema histórico en El Salvador que es la organización y las coordinaciones locales y nacionales que es algo en lo que hemos venido trabajando desde hace algún tiempo el Estado como decía Hilda está en los territorios a través de los gobiernos municipales no puede haber un ministerio en cada comunidad si está a través de la escuela también es a través de la escuela la escuela está en los territorios o las unidades de salud las unidades de salud la policía nacional civil está en todos los municipios en todos los cantones de nuestro país ahí está la policía nacional civil lo que ocurre es que aprendemos a establecer que queremos ver cientos de policías en las calles para sentirnos seguros aquí hay un tema entre percepción y lo que realmente está ocurriendo en las comunidades entonces hay necesidad de que fortalezcamos la presencia estatal para garantizar y proteger derechos todavía más nos referimos a tener mayores coberturas de atención médica mayores coberturas de educación por ejemplo en la primera infancia algo en lo que este país no invirtió durante muchos años es en su primera infancia y a lo mucho que habíamos llegado a tener eran parvularias pero con un enfoque más de cuido que de desarrollo de niños y niños a ver el debate eterno es y quiero escuchar su opinión antes de ir a la pausa comercial el debate eterno es mire así como en Estados Unidos lo pregunto porque es un tema que ya se ha consultado en varias ocasiones pero así como en Estados Unidos a los menores de edad se les trata como adultos se les aplica la justicia como adultos y no pasa nada entiendo perdón que ya no pasa nada en términos de que Estados Unidos es suscriptor de varios tratados internacionales también o sea es de los países que se supone que respeta más los derechos humanos digo ¿por qué aquí no es posible eso? bueno quiero aclararle que Estados Unidos no ha ratificado la convención sobre derechos del niño es el único país que no lo ha hecho sin embargo no podemos comparar realidades son realidades distintas en El Salvador hay una legislación penal juvenil el ISNA tiene una tarea muy compleja trabaja la inserción de los adolescentes que entraron en conflicto con la ley y la protección de los niños que son vulnerados y amenazados en este momento la cantidad de adolescentes privados de libertad no sobrepasa los 700 ¿verdad? 600 y un poquito más incremento de penas o trato como adultos a niños que todavía están en proceso de desarrollo no va a detener el incremento de personas a las pandillas no va a detener la situación de violencia social en nuestro país los adolescentes requieren una reorientación trabajar un proyecto de vida trabajar es un proceso de fortalecimiento y de vínculo con su familia bueno hagamos la pausa regresamos en breve para ir al enlace también con la radio 102.9 volvemos en los 10 años ahí estamos viendo ya a Tony Cabezas en la radio 102.9 está con sus invitados y bueno Tony estamos listos para cualquier pregunta que quieras hacer a Zaira Navas y a Doña Elda de Ortiz que están con nosotros Zaira directora del Cogna y Doña Elda directora del ISNA hablando como te decía temprano sobre el impacto que está teniendo la situación de delincuencia ¿no? en los niños y niñas de nuestro país bueno me da la impresión bueno bienvenidas primero muy buenos días bienvenidas a este enlace y a la frecuencia de radio 102.9 no sé me da la impresión que en una sociedad tan convulsionada con tanta violencia pues los niños están ahí ¿verdad? veíamos el caso de esta niña de 6 años que fue ultrajada fue asesinada en los últimos días y no sé si por prestarle atención a otras cosas más grandes como el resolver el tema de la delincuencia de la violencia pues entonces se descuidan estos aspectos relativos a la niñez es una impresión que tengo no sé si están de acuerdo sí hola muy buenos días un saludo a su audiencia muchas gracias precisamente usted lo acaba de decir muy bien quizá por prestarle atención a la consecuencia y no al origen o al problema en sí es que hemos estado como sociedad dando ciclos y llegando a las situaciones y a los niveles de violencia que estamos hemos estado teniendo medidas reactivas durante muchísimos años es decir capturando reprimiendo y generando además incluso más violencia ojo que no estoy diciendo que no hay que hacer la represión y que no hay que procesar y sancionar a los delincuentes todo lo contrario hay que ser contundentes y efectivos pero no hemos invertido en nuestra niñez no hemos atendido cómo se origina la violencia y cómo se desarrolla hoy es el momento que prestemos atención y hoy es el momento que hagamos esos ejercicios a la par deben ir a la par debemos trabajar con la niñez fortaleciéndolos cuidándolos protegiéndolos orientándoles poniéndoles valores etcétera fortaleciendo a la familia y obviamente los que cometen delitos deben responder por esos delitos que han cometido en realidad estamos trabajando en lo de la primera infancia el señor presidente nos ha mandatado a todas las instancias en que hay que fortalecer ese vínculo como hoy es tenemos ese programa todavía es pequeño para la necesidad de todo el país tenemos una población de más de 10 mil niños y niñas en la cual estamos formando y fomentando esos valores el de quererse el de amarse y de verdad protegerlos el programa de prevención primaria a la violencia nace desde casa nace desde la comunidad y nosotros lo estamos impulsando dentro del centro de desarrollo de bienestar infantil y lo vamos a duplicar ese es un mandato y es un esfuerzo que estamos haciendo con el ministerio de educación y otras instancias porque si no formamos si preparamos hoy a nuestra niñez realmente dentro de 10 años 15 años tendremos siempre jóvenes usted usted habló de formación y de preparación como están viendo ustedes el trabajo de los maestros en nuestro país bueno esa es una tarea que el ministerio de educación muy bien lo ha dicho el ministro en que estamos preparando a nuevos docentes con esa calidad y esa calidez para atender a las niñas Zaira ya mencionaba aquí nos ha invertido en la primera infancia la primera infancia es de terceros meses a seis años antes de que entre a la preparatoria y al primer grado que donde lo recibe el maestro debe de ir ya formado y preparado este niño para que se sienta acogido con el maestro y la maestra también ya formado y preparado no académicamente solamente en enseñar las letras y la matemática sino esa parte de la sensibilidad y de los valores que es fundamental y al entorno donde llegue este niño pues tiene que ser el adecuado digo porque según este estudio de UNICEF del cual hablábamos recientemente por lo menos el 27% de las escuelas tienen un entorno pandilleril y esto pues lógicamente aunque el niño traiga digamos a ver una buena enseñanza si lo traslada a una escuela de este tipo pues igual no va a servir de muchos no por supuesto aquí es necesario garantizar todas estas condiciones que nos citaba pero además garantizar entornos seguros yo quiero comentar además que el Ministerio de Educación está haciendo un esfuerzo muy importante en la formación docente una apuesta estratégica que tiene es fortalecer las capacidades de los docentes precisamente para que reciban a estos niños y niñas y transformen sus vidas a partir de la enseñanza no solo en conocimiento sino una enseñanza integral creo que eso es bien básico maestros que los queremos mucho a los maestros y maestras pero saben que traten bien a los niños no los humillen a veces los humillen por las notas porque sacan malas notas y frente a los demás compañeros les dicen cosas que de verdad no les ayuden nada así es que creo que es bien importante esto que tú dices la capacitación del maestro de saber cómo tratar al alumno en el aula o al alumno eso es un tema bastante extenso porque aquí en 109 hemos hablado también de cómo ahora los mismos maestros se sienten amenazados por algunos de los estudiantes les está tocando muy duro a los maestros a quienes les está tocando duro también es a los miembros de la Policía Nacional Civil y hoy estamos viendo que qué tan sana está esta institución porque hay que apoyarlos ¿verdad? nos acompaña Sonia Anabella Manzano de Retana ella es la jefe del Departamento de Quejas y Denuncias de la Inspectoría General de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad está aquí con nosotros por primera vez en una entrevista en 109 comentándonos Romeo es importante saber qué tan sana está nuestra institución para apoyarla ¿verdad? como hay que hacerlo pero también hay manzanas podridas ¿verdad? que pues sí que por justos pagan pecadores nos daba algunos datos cuando entramos al enlace Sonia sobre las denuncias en contra de agentes de la Policía Nacional Civil sí comentaba de que en el año 2014 recibimos 1.353 denuncias este año llevamos casi que la misma tendencia ya que de enero a mayo hemos recibido 445 denuncias por lo general son denuncias de qué tipo en qué sentido van por parte de la población hay un porcentaje significativo en cuanto a agresión a la integridad física ese es como el elemento más señalado a través de la denuncia ¿y quiénes hacen esa denuncia? ¿son ciudadanos o de repente delincuentes o supuestos delincuentes son ciudadanos son ciudadanos que llegan interponen su denuncia ya sea por comparecencia en nuestras oficinas o a través por la vía escrita o por internet que dan a conocer el hecho que va a ser sujeto a investigación bueno de eso y más estamos hablando esta mañana Romeo ¿cuál es el proceso que se sigue cuando se establece una denuncia para comprobar este testimonial o cómo hacen ustedes para documentar este tipo de denuncias? se representa la persona en nuestras oficinas se le toma la denuncia a través de nuestros delegados se ejerce ahora la dirección funcional de la investigación se tramita a través de las secciones disciplinarias hay un proceso de contraloría en toda esa investigación y pues si hay elementos suficientes de prueba para poder presentar nuestra petición razonada de los tribunales disciplinarios la presentamos y nuestros delegados ejercen ya la presentación de cargos en audiencias ok Tony saludos para ti entonces un saludo para ustedes allá también en el estudio nosotros vamos a hacer una pausa comercial también regresamos en breve ya para el cierre de Hechos AM aquí en Canal 12 volvemos bien solo para cerrar que es un dato interesante aclararlo el dato de UNICEF de 111 menores de 18 años más bien adolescentes de los el dato que es proporcional de 14 a 17 años pero incluyendo los niños Zaira la cifra es mayor me decías en la pausa lamentablemente debemos decirle a la población que tenemos hasta el mes de abril es decir ahora llevamos ya más 307 homicidios en niños es decir de 0 a 17 años una situación gravísima en nuestro país por diferentes causas por diferentes causas pero estamos hablando de homicidios es decir de violencia ejercida contra los niños como víctimas de este delito tan grave Zaira muchas gracias en otra ocasión vamos a continuar haciendo reflexión sobre este tema porque creo que es importante hacer el énfasis en la primera infancia como dice doña Hilda doña Hilda también muchas gracias por haber estado muchas gracias yo he llamado a las mamás amemos a nuestros hijos digámosles todos los días que son lo más importante y démosles un abrazo de protección y de amor creo que eso es bien básico es básico pero elemental importantísimo Zaira gracias de nuevo gracias y gracias a ti Romeo por tocar este tema tan importante y todos y todas a proteger y a responsabilizarnos en el cuido y la crianza de los niños bien nos vemos mañana a las 5 y 30 es todo buenos días los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó